Ah, espera que late de más y se infecta Ah, las vueltas que damos se anudan y dan pena En vos, en vos Oh, cuando tus puentes fallen No importará, no impactará en mi cuerpo Oh, y los demás te engañen Oh, no importará, no moverá mi centro Mi centro Que se encienda el aire que trae tus promesas Y a vos Oh, cuando tus puentes fallen Oh, no importará, no impactará en mi cuerpo Oh, y los demás te engañen Oh, no importará, no moverá mi centro Oh, y los demás te engañen 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 Oh, y los demás te engañen